Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo de... de Joselillo HB en este caso Me lo tengo que tomar con humor todo lo que me ha pasado porque... Porque es lo que hay, me lo tengo que tomar con humor Como sabréis me han borrado el canal de Joselillo Gameplays Que es en el que subía... las guías Me han borrado todo el canal entero, no me han dejado ni un vídeo Y no me han dado ninguna explicación, ¿vale? El único correo que he recibido ha sido este de aquí A ver si os lo puedo poner aquí Esto ha sido lo único que he recibido por parte de YouTube ¿Vale? Pone, en resumidas cuentas, que infringo las normas de la comunidad No sé si por tema de copyright, por spam Pone ahí un tipo de cosas, os podéis meter a las URL Pero bueno, me queda ahí un poco... No sé, no sé el por qué Si por subir Halo, que es el último juego que estaba subiendo Si por subir Assassin's Creed roje, no lo sé Pero bueno, el canal, el canal está suspendido Todos los vídeos borrados Y yo no puedo tocar nada de ese canal por ahora He reclamado Aquí os voy a enseñar lo que me han contestado A la reclamación que yo envié Es esto, que lo están estudiando, tal Me cuentan o corre peligro No sé, tampoco me... Me aclara mucho esto De que se estén haciendo algo Pero bueno José y yo hago Gameplays Si me vuelven a dar el canal Subiré guías Lo más seguro es que sí Seguiría con mis guías Como siempre Pero bueno Como yo os digo, no sé absolutamente nada Lo mismo pueden tardar una semana Pueden tardar dos días Pueden tardar un mes Pueden no ponerse en contacto conmigo No decirme absolutamente nada Así que Lo voy a dar por perdido Por el hecho de que Siempre hay que ponerse lo peor En este canal No sé absolutamente qué va a pasar Así que Si me dan José y yo en play Seguiré con mis guías Sigamos con otro punto Que quiero hablar muchas cosas Y ya no sé ni qué hablar En este canal que estoy subiendo el vídeo Es José y yo HD Por si no lo conocíais Era mi canal anterior Que me pusieron un strike Y me tuve que cambiar Por subir Bioshock Infinity Antes de tiempo Pero bueno De los errores aprende Si o no Depende de cómo lo miremos En este canal No voy a subir guías Ya lo dejo Clarísimo No voy a subir guías de juegos A este canal Si voy a subir contenido Referente a los juegos nuevos Que salgan Por si os interesa Yo Cada uno puede hacer lo que quiera Si os interesan las guías Mi recomendación Al Gifanex Gen Que es mi amigo Tenéis el enlace en la descripción del vídeo Sigue haciendo guías No le ha pasado nada al canal Sube los mismos vídeos que yo Tiene muy buena calidad Si queréis con las guías Ahí os las dejo Si tenéis un canal Muy bueno Con guías en HD ¿Qué voy a subir a Joselillo HD? A Joselillo HD Voy a seguir con el tema De juegos nuevos Que salgan En este caso Ahora mismo va a salir Assassin's Creed Rogue Unity el día 13 Si no me equivoco Ha salido Hado Luego de Masterchef GTA V Va a salir también Dragon Age Bueno Unos juegos ¿Qué voy a hacer? Estos vídeos que yo voy a hacer En el canal de Joselillo HD Van a tratar de mis impresiones De los juegos Con imágenes del juego Real Cinemáticas Pero editado Es decir Tal cual salen Pero yo os voy a mostrar Los primeros minutos de cada juego Eso seguro En todos los juegos que salgan No cinemáticas Sino primeros minutos jugables O cinemáticas Ya dependiendo de yo como vea ¿Vale? Y siempre O casi siempre Con mi cara Aquí arriba A ver si puedo ponerlo Aquí arriba ¿Vale? Como enseñaros Enseñando Enseñándoos Perdón El juego ¿Por qué? Porque mucha gente Usaba Joselillo Gameplays Para decidir Sobre un juego ¿No? Casi siempre El vídeo que más tenía Que más visitas tenía Perdón si hablo mal Es que estoy ya Que no Que no estoy en mí Los vídeos que más visitas Tenían eran Los número uno De cada serie Yo deduzco Que porque la gente Le gustaba Quería mirar Cómo era el juego En su plataforma O etcétera Lo que voy a hacer es eso Primeros minutos de cada juego En este caso El próximo que salga Creo que es Unity o Roge Lo haré Lo más seguro Y también Impresiones Impresiones Finales Sobre el juego Es decir Yo me paso Assassin's Creed Roge O casi al final O ya Yo que sé 8 horas de juego 6 horas de juego Y voy a hacer un vídeo Jugando al juego Con mis impresiones Finales del juego ¿Vale? Y mostrándoos a vosotros Que me parece ese juego Os he puesto Assassin's Creed Como poneros No sé GTA V cuando salga También me voy a dedicar Mucho al tema De multijugador GTA V Clarísimamente Voy a subirlo A este canal ¿Vale? Trucos Partidas random Lo más seguro Que suba también Call of Duty LOL Y juegos El multijugador De todos los juegos nuevos Que salgan Siempre lo voy a tocar Porque con ese tema No hay ningún tipo de Me pueden poner Ningún tipo de strike Sí Pero es mucho más complicado ¿Y por qué hago esto? Porque estoy un poco cansado De esforzarme En grabar los juegos Antes que nadie Subir las guías Antes que nadie Y recibir Pues esto Ninguna explicación Y todos mis vídeos Que tenía más de 1200 vídeos Borrados Horas y horas Y días Y semanas Pasados frente a este Televisor o monitor Tirados a la basura Es lo que más me molesta Dentro de todo Que no me hayan dejado Coger mis vídeos Y me hayan dado una explicación Pero bueno José Luis HD Va a seguir con Con los juegos Últimos juegos del mercado Mis impresiones Nada de guías Ya os recuerdo Guías Angifanexgen Si es que os interesa Si no No hay problema Y para terminar Muchísimas gracias a todos De verdad Me he tenido mucho apoyo Yo creía que A nadie le iba a importar Una mierda En verdad Que me cerrasen el canal Pero por Facebook He tenido muchos Muchos chat abiertos Preguntando Muchos mensajes privados Por Twitter Otro tanto de lo mismo Por Youtube Otro tanto de lo mismo Y la verdad Que eso es lo que de verdad Me anima a seguir Con José Lillo HD No con el tema de guías Sintiéndolo mucho Si José Lillo Gameplay Si me lo devuelven Seguiría Si no no Porque ya Me he harto Dentro de lo que cabe Intentar hacer todo bien Porque Por poneros un ejemplo Halo Que es el último juego Que he grabado Me tiré 7 horas Es decir Yo lo tenía a las 12 de la madrugada Me tiré toda la noche grabándolo No dormí Y seguí grabando Assassin's Creed Después de pasarme Halo 1 ¿Vale? Vosotros diréis No es ningún esfuerzo Es un esfuerzo ¿Vale? Pero para lo que es Youtube Que casi todo el mundo Suele subir un vídeo Así De 15 minutos Y tal Yo creo que es Dentro de lo que cabe Lo más duro que hay Con el tema de los videojuegos Respecto a gameplays Cada uno Opiniones en la caja de comentarios Y yo os digo José Luis HD Primeros minutos de cada juego Impresiones finales Trucos Bugs Multijugador Voy a tocar de todos los palos Voy a jugar Call of Duty GTA Assassin's Creed Unity El multijugador también lo tocaré Por poneros así Un juego rápido que salga No sé que juegos vienen ahora Pero bueno Tema multijugador De todo tipo Subir a gameplays Subiré también ¿Cómo se dice? Series Voy a subir ahora una de Call of Duty Porque me apetece Ya sin ningún tipo de preocupación De grabar el juego Según salga Y nada Muchas gracias Por vuestro apoyo De verdad Muchísimas gracias Es que no Me quedo corto No sabía que iba a tener tanto apoyo Que este canal O que el canal Que me ha borrado Le importase algo A alguien No lo sabía la verdad Y muchas gracias por todo Espero veros en Joselillo HD Si no os gusta algo de lo que hago en ese canal Ponerme en los comentarios Si tenéis alguna idea Ponerme en los comentarios Este canal Lo voy a intentar que sea lo más Comunidad Que se pueda Es decir Participaréis vosotros En mis partidas multijugador No sé Va a ser Mucho más libre Dentro de lo que cabe Así que espero que Que haya aclarado dudas Si tenéis alguna duda Comentarios Y muchas gracias Adiós Gracias